La mentira y el caos se imponen por William Calderón Z. Desde el primer día de posesión del presidente Petro, crearon el caos que nace del odio que le profesa a las Fuerzas Armadas de Colombia. Prohibieron los bombardeos a las guardias de quienes, levantados en armas, hacen parte de la cadena del narcotráfico, negocio que produce, según los cálculos de Andrés Felipe Arias, la suma de 40 billones de pesos al año. Después vino la desarticulación de la inteligencia militar, el recorte hasta por 800 mil millones del presupuesto asignado al Ejército Nacional, quedándonos prácticamente sin fuerza aérea y dejándonos expósitos a cualquier agresión de un vecino coicioso y dominante. El servicio militar obligatorio dejó de serlo. Van cientos de bajas voluntarias y obligadas del cuerpo de oficiales en todos los rangos. Con el embeleco de la paz total, neutralizaron la capacidad ofensiva de policías y soldados en territorios que ya hoy son dominados por las cuadrillas de distinto pelambre. Giros idiomáticos. Incluso hay prácticamente un giro idiomático referido a las acciones delictuales de los narco guerrilleros. Así, a la muerte de un soldado, el doctor Iván Velázquez la llama incidente. Al secuestro de Alfonso Prada le dice retención y ser comunitario. A las masacres como la perpetrada por el ELN en el Catatumbo, donde fallecieron nueve soldados y quedaron heridos otros seis, las dos la hallan sin rechazar de manera contundente semejante atrocidad realizada a mansalva en las horas de la noche mientras descansaban. La gran zona de despeje. Convirtieron a Colombia en una zona de despeje para que todos los bandidos se paseen exhibiendo sus armas por toda la república sin que se les pueda llamar la atención y continúen con sus actividades cocaleras de minería ilegal, de extorsión a la población y de secuestro. Urgente llamado. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, hace un llamado para que se ejecuten las más de 3.000 órdenes de captura que existen y que pesan sobre asesinos. Incluso de líderes sociales. Pero no, no hay orden ni hay justicia. Elementos esenciales del Estado Social de Derecho para que sigamos siendo libres. Sin justicia no hay paz. Las milicias. Están consiguiendo de a poco el establecimiento de milicias a las que Prada llama campesinas. Que no son otra cosa que las mismas FARC en armas. Llámense como se quieran llamar. Es el nuevo ejército de Petro, pues el otro, el de la nación colombiana, será enviado a sembrar árboles, cuidar parques y si acaso a patrullar las fronteras de nuestra patria. En Venezuela son las milicias bolivarianas al servicio del régimen lectocrata de Chávez y Maduro. Aquí son las milicias campesinas que se ponen a la orden del petrismo y de los tontos útiles que le acompañan. La impronta para este gobierno concretar y llamar a líderes políticos y gremiales a que voten corriente. Se sientan por horas a conversar con los funcionarios de turno, sin que sus consideraciones sean tomadas en cuenta. De la regresiva y dañampleo reforma laboral, o sea el pliego sindical de madres y quienes les apoyan, de 86 artículos, 80 constituyen una imposición sindical. Habrá en esta materia un sobrecosto laboral del 75%. Despidos masivos incluso antes de que entre en vigencia desde el aprobado este estropicio y pérdida de empleos formales cercana a los 500.000. Nada para incentivar la formalidad de quienes hoy trabajan en el rebusque ni en empleos temporales, que son la mayoría de la fuerza laboral del país. Aquí se pretende legislar para satisfacer a la masa sindical de Colombia que no llega ni a 2 millones de personas en todo el territorio nacional. La mitómana. La reforma de la salud, dialogada entre la señora Corcho y sus técnicos, no tiene un soporte legal y financiero cierto. Esta ministra se ha distinguido por ser una mitómana compulsiva, cuyo alcance ha llegado hasta convencer temporalmente a quienes se creía que no comían cuento, como son el Pincho Cepeda y Dillian Francisca Toro. Esa reforma nos devuelve a los 70 y nos garantiza el aseguramiento de los pacientes, sobre todo aquellos que tienen morbilidades de alto riesgo y enfermedades crónicas. Ahora están aplicándole al partido conservador y al partido de la U lo mismo que los jefes de aquellas colectividades hacen cuando menudean en las regiones, buscando que ciertos personajes repitan Senado y Cámara. Y hasta con la reforma pensional al ministro Campos se le olvidó sumar, como bien lo demostró Juan Carlos Echeverry Garzón, diciendo que con la mencionada reforma, en vez de aumentar la deuda de la nación en 240% del PIB, registraba una baja en el déficit pensional del 17%. Todos son mentiras y embustes. Ansiosamente esperamos la presentación del marco fiscal de mediano plazo para ver si las retrógradas reformas tienen sustento fiscal y económico, sin llevarse por delante en la regla fiscal. El partido conservador del bobo vivo. El Pincho Cepeda está feliz porque sacó avante una ley que pondera la cultura de sabana larga. Es lo único que puede mostrar en su paso por 31 años en el Congreso de la República, siendo gobernista a ultranza a la mejor usanza de Roy Barreras, pastranista, uribista, santista, duquista y petrista. Estamos tan mal los conservadores que hasta un representante de Santa Isabel Tolima, Gerardo Yepes, estampó su firma en la ponencia de la rechazada reforma a la salud, pretextando que a él nadie le dijo que no podía hacerlo. Uno, auténtico, vivo o... Nunca antes en la historia del partido conservador, un presidente había tenido las facultades que hoy ostenta dentro de la colectividad. Efraín Cepeda reparte avales, crea directorios, otorga contratos a fantasmas que se dicen ser enlace con los directorios departamentales, personas que no trabajan y que nadie sabe ni siquiera sus nombres en las regiones. La nueva Gamonal En el Valle del Cauca, por ejemplo, sigue la hostilidad de parte de las directivas nacionales contra el directorio regional, hasta llegar al punto de desalojar al directorio de la sede, para que desde allí despache la directorista Blanca Cardona, discutida Gamonal de Viges, con unos personajes que nadie conoce. No respetan ni lo que significa para el Valle del Cauca y Colombia al doctor Carlos Orguín Sardi. El menudeo Señores, llegó el menudeo. Ustedes, pinche y costeños que se han tomado el partido, dieron el mal ejemplo con la anuencia también de Esperanza Andrade, que dejó sin representación parlamentaria por primera vez en la historia, al Huila y al Valle del Cauca a la vez. Coman de su cocinado. Tres acontecimientos. Multitudinario, el lanzamiento de Juan Diego Gómez como candidato conservador a la gobernación de Antioquia. Ya cuenta con el aval del directorio nacional. O sea que, de persistir el señor Carlos Trujillo en hacerle campaña a Julián Bedoya, entraría en la doble militancia y debería ser sancionado por las directivas del partido. Mi solidaridad con Oscar Rentería. De otro lado, toda mi solidaridad para, con el maestro del periodismo, Oscar Rentería Jiménez, quien a nuestro sentir fue apartado sin razón del ameno programa El Pulso del Fútbol, que se transmite por Caracol. Le queda la satisfacción a Rentería de haberlo dejado con muy buena facturación y con las más altas sintonías a la una de la tarde. Crespón negro. Se nos quedó dormida Doña María Tamayo de Pelayo. Madonna de Perladas Virtudes. Lía social por excelencia. La sociedad antioqueña le recordará eternamente. Toda mi solidaridad para su familia. Que en paz descanse.